Bueno amigos, hoy vamos a probar el Project Zomboid. Es un juego muy complicado. Hoy haremos día de experimento. Hay que aprender a jugar antes de mañana y es un juego que insisto, tela, tela marinera. Ahora lo veréis todo. A ver, esto es la parte donde tú te creas el personaje, ¿vale? Luego todo se verá más grande, sé que la letra es pequeña, pero es que el juego es así, tío. Esto hay que estudiarlo bien, porque no sé muy bien cómo va. Con lo cual hoy, que es de prueba, vamos a hacer algo, le voy a dar aleatorio, tío. Le voy a dar aleatorio. En mala forma, a ver, algo que no sea tan poco... Claro, hay puntos positivos, que son los verdes, y luego, claro, el juego te obliga a que también escojas puntos negativos. Es decir, si tú tienes todo esto bueno, el juego también te obliga a que te pongas cosas malas. Y puede ser... Pues mira, aquí me pone que soy obeso. A ver... Estómago delicado. ¿Esto qué es? Mayor probabilidad de intoxicación alimentaria. Bueno, yo creo que esto está bien, ¿no? Para empezar. ¿Este ahí dentro del server o qué? Yo estoy haciéndome el personaje, pero bueno, este lo voy haciendo un poquito a lo loco, porque es de prueba. Mañana ya me lo haré en serio. Cada vez que muramos, el personaje se reinicia, ¿no? No, hemos puesto un mod para que no pierdas las cosas, ya que hay gente tonta como tú. ¿Me está llamando tonto? Sí, vale. El personaje le voy a dar aleatorio también. Bueno, no, me voy a llamar... Auron... ¿O qué me hago? Es que no sé qué hacerme, tío. Vaya personaje, tío. A ver, espérate. ¿Dónde estaba el botón aleatorio? Este, este. Mira, ¿esto qué es, tío? A ver... Rosalía Uges. Me voy a... Este es de prueba, ¿eh? Ya mañana nos hacemos bien el personaje, le podemos poner un nombre que tenga sentido. Este. Hoy voy a ser este. Mira, Barry Kenny. Jugado. Ya mañana lo hacemos bien, ¿eh? Esto es solo para probar hoy. Vale. Es que esto es una movida... Esto es una movida que lo flipas. Empieza el juego. Este soy yo. Y, anda, que he empezado en buena zona. ¿Pero esto qué es? ¿Mi casa o dónde coño he salido? Vale. ¿Puedo encender la luz? Vale. Este es el juego, ¿vale? Para que veáis que esto no es Minecraft. No es... Pero esto es una movida, este juego. O sea, no te pienses que esto es para niños de dos años o algo así, ¿eh? Esto es una movida de cojones. Vale. Vamos a ir explicando poquito a poco. Y tú dirás, ¿qué nos vas a explicar? Pues poca cosa porque no tengo ni puta idea. Pero sé lo justo de haber jugado fuera de cámaras yo. ¿Vale? Tú eres este. Que, por cierto, tengo la puerta de casa abierta. Ahora es de noche. Por eso no se ve aquí una puta mierda. ¿Vale? ¿Qué se puede hacer aquí? Lo que quieras. Es decir, puedes farmear todo lo que quieras. Por ejemplo, este armario. Y aquí te sale... Creo que de lo de los subs... Lo voy a mover, ¿verdad? No sé si lo voy a mover para este juego. ¿No? Lo movemos aquí, ¿no? Ahí. Así no molesta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡Mi coche, mi coche! ¡Eh! ¡Eh, eh! Yo estoy hablando. Un, eh... The Cube, ¿no me oyes por el juego? De un lado a otro. Eh, no. Eh, ¿puedes hablar por el juego tú? Hola, ¿me escuchas? Hola, 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 ¿me oyes? Ahora sí, ahora sí. Oye, pues se escucha bien, ¿no? ¿Dentro del juego? Sí, a ver. ¿Y si me alejo? Me voy alejando. Vale. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hostia, pues tiene buen... O sea, mucho alcance. Perfecto de voz realista, ¿no? Oye, ¿por qué te querías llevar mi coche? Como que es su coche, caballero. Vamos a ver. No, perdone, caballero. Está en mi casa. Disculpe, caballero. Estamos en un apocalipsis. Escuchame, me acabo de despertar. Mi esposa ha muerto. Mis hijos también. Nada más falta que venga usted a quitarme el vehículo. A mí tampoco me cuenta aquí movidas de subida privada, que me interesan cero. Y este coche me lo quiero llevar yo. Que no, que es mi puto coche, tío. A ver. Ajece del coche. Mapa... Pero no están las llaves. No están las llaves, ¿eh? ¡Eh, eh! Pero que llevas ahí. ¿Dónde era tu coche? Pues pilla las llaves de tu casa, ¿no? ¿Dónde era tu coche? Pasa, pasa. Te invito a mi casa. Muy bien, vamos a ver. Está un poco oscuro, pero es que es un apocalipsis. Mira a mi esposa. Oscuro y mugriento, por lo que veo, ¿no? Mira a mi esposa. A ver si limpiamos un poquito. Mira, sus bragas de color negro. Me las llevo, así tengo un recuerdo. Es más, creo que me las voy a poner. Creo que es la mejor manera de llevarla siempre conmigo. ¿No te están como un poquito apretadas por detrás? Me gusta. Vale, algo importante que vi en un TikTok. ¡Hostia! ¿Estos quiénes son? No, mis hijos. ¿Tus hijos? ¡Hostia! Le voy a quitar los calcetines a tu hijo, ¿vale? Si no te importa. A ver... ¿Y este quién es? ¿Hola, caballero? Ya nos viene a hacer metagaming, tío. Esto es una cosa espectacular. Hasta en un apocalipsis no me libro. ¡Hala! Parece que estamos en el jabo. ¿Cómo se habla? Configura el chat de voz, cara verga. Tienes que ir... Con el alto izquierdo deberías de poder, que está por default puesto así, Jackie. Esto es un juegazo, de verdad. Es un juegazo. Y esperaos. Esto no es nada, ¿eh? Esperaos. Algo muy importante. Creo que la tela la puedes romper. Y... Eh... Con eso haces como vendas. Vale. Tengo sangrado leve. Oye, ¿me has pegado? Eh... No. ¿Por qué estoy sangrando de cube? ¿Qué me has hecho? Tengo laceración y hemorragia. ¿Me has pegado en el coche? No, no, no. Algo habrás hecho tú. Voy a romperle las bragas a mi mujer para hacerme una venda. Bueno, romperle las bragas y hace un par de vendas. Falda. Rasgártela. Todo. Ahí. Ten cuidado que si el material está como sucio y tal, igual te infecta, ¿eh? ¿Estás llevando sucio a mi esposa? No, 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 no. Para nada. Ah, vale, vale. Pero por si acaso. Como estaba ahí llena de sangre y tal. Retales de tela. Ahí está. Me vendo. Ahí está. Vendadísimo. ¡Uh! Un trapo de cocina. Pues me lo llevo. Vale. ¿En las cocinas de la casa de cube? No me toques en la nevera, ¿eh? Hostia, está vacío, tío. De cube, dame con... Que estoy muerto de hambre. Ah, mira. Llave de tubo. Dame algo. Acoplar llave de tubo. Ahora sí. A ver. Empezamos siempre con una llave de tubo en la mano. Para pegarle hostias a la gente. Eh, no me toques, ¿eh? ¡Eh, que me ha tirado el suelo! En la casa, Jackie, por toda la cara, sin pedir permiso, pues... Hostia, escúchame, le doy dos en la cabeza a que este... No, no, tiene que estar muy lindo. Entra, Jackie, si tiene huevos. Entra, entra. Entra. Y encima ha saltado por la ventana con los cristales, que se ha rajado entero, ¿sabes? ¿Qué no... Pero, ¿qué me está gritando otra vez? Ven, ven, ven. Ven. Te pillo por fuera. ¡Tuba! Vale, eh... Voy a subir a tu baño, ¿vale? Si no te importa. A ver si tienes por ahí algún tipo de medicina o algo. No he visto el piso de arriba. No lo vas a ver si es tu casa. Auron, por favor. Es que la luz está carísima, tío. Maquillaje para ojos. ¿Qué pasa? Era de mi esposa. Mira, voy a beber agua. Beber. Bebo del váter. Pero, hombre... ¿Qué pasa? Pues, coño, ¿este es Jackie? Sí, sí, que ha palmao, creo, ¿eh? De las otras que le hemos metido. Botella de agua, me lo llevo. Voy a revisar a tus hijos a ver si tienen las llaves del coche encima. Hostia, la llave para tubos. Me la llevo. Llavero de Jackie en la ansiedad. ¿Qué es esto? ¿Qué abre esto? ¡Cigarrillos! ¿Tienes fuego? Eh, no, pero... ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. Un zombie, un zombie. ¡Toma! ¡Hijo de puta! Hostia, se le ha reventado la cabeza, ¿eh? Joder, la que le hemos dado, tú. La que le hemos dado. A ver... Hostia, necesito mechero para fumar, tío. Porque tengo... Fresquito y... Escalofrío incómodo. Ah, eso es porque me ha asustado el zombie, ¿no? ¿Cómo que tienes fresquito? ¿Has visto cerillas, tú? ¿O tengo? A ver. No, en la cocina igual tiene que haber, a ver. ¿Tienes fresquito? Tengo fresquito. Tengo algo de fresquito. El zombie tenía cerillas. A ver. ¿Este? ¡Oh, sí, sí, mira, tiene cerillas! Vale, entonces, para fumar... Le robo tus macarones con queso. Figarrillos. Fumar. ¡Dios! Ya estoy fumando. ¡Hombre, Jackie! Vale, mira esto. ¡Hijos de perra! ¡No matadme, hostia! ¿Qué pasa, Jackie? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, Jackie? Me han matado siete veces ya. ¿Pero quién? ¿Por quién va a ser? ¡Gente! No, es que es muy mala gente. Ten cuidado, Jackie. Creo que esta casa es como un respawn en plan global. Que aquí podemos aparecer de vez en cuando si morimos, creo, ¿eh? No, no. Es que hemos aparecido todos aquí de repente. O sea, de esta casa salimos todos, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Bueno, hay tres, cuatro spawns, según tengo visto. Vale, mirad esto que me lo han enseñado a mí antes el Zorman. Escúchame, Jackie, tenías un montón de cigarros. Sí, porque creo que apareces con... ¿Con cigarros? Con cigarros, ¿eh? Hostia, yo tengo 38 cigarros. Nah, ya me he pasado el juego. Si eliges que eres fumadora, apareces con tabaco. Toma, Jackie. Las bragas de mi mujer. Quiero que las tengas. Están sucias, ten cuidado. Pues mira, me las voy a equipar. Quiero que las tengas, Jackie. María Especial Ilusión. Espérate, que me las vas a ver. ¿Cómo me he quitado los pantalones? Quítate los pantalones. A ver cómo te quedan las bragas de mi esposa. Sean serios, por favor, que vienen los zombies para aquí. Eh, pero eso es blanco, cabrón. O sea, pues yo me he puesto las bragas estas, ¿eh? Yo... Ah, sí, sí, es verdad. A ver, date, ponte de espaldas. Sí, las lleva puestas por encima de los cartoncillos. Sí, sí, las tengo por encima. Las tengo por encima. Ninguna capa es mala, ¿eh? Igual los cartoncillos no te los puedes quitar. Por el tema de que no se te vea la pinga y tal. Bueno, un poquito más de protección. ¿Qué haces? ¿Cómo bailas? Te has tomado un bailecito. Pulsando la Q, pero manténla pulsado. Porque si no, empiezas a gritar y vienen los zombies. Dense. Hostia, es que guapo. Indicaciones. ¿Tú que has borrita o qué? Joder, de verdad. En lugar de aprender cómo va el juego, tío, solo estoy aprendiendo mierda, tío. Damos una vuelta, a ver qué hay. Vamos. No es muy buena idea. Lo más importante, también me dijo Zorman que es conseguir mochilas. Sí, estos en las bases y tal, ¿no? He escuchado en las aduanas y no sé qué pollas, pero... Sí, o hay zombies también que la pueden llevar encima. Yo soy ladrón, ¿eh? Puedo abrir los coches. Si vemos un coche en buen estado... Este, este, este. Ven, ven, Jackie. Te lo puenteo. Sí, pero... ¿Ah, puedes puentear los coches? Sí. Ah, coño, pues puentear el mío. Que, que, no sé, alguien se ha comido... Me monto detrás. El perro se ha comido las llaves, seguro. Vale, ¿cómo lo puenteo? Con la V abres el menú y te aparece arriba a la derecha, si no me equivoco, una ruedita de puentear llave o algo así. El mapa de este juego, amigos, esto es... Voy a mirar. Eh, sin comentarios, ¿eh? O sea, que esto es muy grande. Lo del ladrón es joven. O sea, no penséis que es un juego de... Esto es... Está guapísimo. Esto es muy grande. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién hay? Hola, Deku. Hola, yo. Estoy aquí, he muerto. ¿Qué pasa, Zocé? Oye, admin de mierda, haz de día, tío. Es que hay algunos perros que se han pasado aquí ocho horas y se ha hecho de noche, pero esto debe empezar de día. Hijos de puta, tío, que es de noche, coño. ¿Y no puedes hacer un barra día o algo así? Vale, eh, Azote, eh... Para hacer el puentear coches con la V, pero si yo me puse lo de hablar en la V, ¿dónde está la opción para volver a poner a la V? ¿Qué controles? Sí, sí, pero ya no lo he hablado. Pongo todo por redeterminado, si no, Jack... Ya, lo cambio de teléfono ya está. Vale, lo pongo predeterminado, un segundo. Eso es. Y hablas con el alt. Oye, lo de la cama y el respawn lo pusiste, Axofer? No, eso al final se cambió por el libro. Vale, perfecto. O sea, se puede poner lo del respawn si reclama la casa. Rasgar tela... Todo. Vamos a hacer aquí, que esto viene bien pa' vendas. Rasguen, rasguen. Buen minutito me llevas, ¿eh, Axofer? Y la tela sucia la tiramos. Tela sucia a chuparla. Un minutito, sí, sí. Hostia, mira la tela con mi sangre. Qué puto asco, tío. Huelela. Ay. Llavero de barrio y Kenny. Mira, mira, mira. ¿Esto qué es? No se ve la llave del coche, ¿no? No, eso es tu llavero pa' tus casas, creo. ¿Y qué casa? ¿Esta es mi casa? Jersey de cuello en Uber. No, esa no, esa no. En verdad no sé lo que es. Aquí tira una llave, Jacky. ¿No hay una llave en la guardia? Reclamar refugio. Investigar... Madre mía. ¿Y aquí? Pero creo que se puede lavar la tela. Aquí está ocupado. Bueno, no pasa nada porque tengo... Sí, estará con los... Tengo limpia. Con las teclas y tal. Aquí hago dos más. Mira, no está ahí en la guantera. Ay, mira, mira. Pero ponte algo, Jacky, por favor. Que vas a ir súper desnudo. Va desnudo, tío. Vas a ver, no las piensas que haces. Jacky, por favor. Huele puta madre. ¿Puedes hablar ahora? ¿Vale? ¿Vale? Yo estoy aprendiendo, amigos. Deberías de poder hablar, Jacky. Os pido paciencia porque no tengo ni puta idea. Entonces, ¿qué? No tenemos coche, ¿no? No, no tiene pinta. Pues nada, pues vámonos. Mira, mi vecina. Mira lo que se ha convertido, tío. Hola. Ah, vale, ya. Hola, la vecina. Hostia, cuidado, Dekiu. Cuidado, Dekiu. Ole. Yo no sé si le da... Dale, Dekiu, dale, dale. Hostión. Hostión. Toma. Toma por culpa, vecina. Cuidado que no nos peguemos entre nosotros, eh. Hostia, cuidado, eh. Toma, dale, dale. Toma. Hija puta. Toma. Pa' tu casa. Ahí está abierta la puerta. Escúchame, no tiene nada. Haz. Limpia los cristales. Todo esto que es mío. ¿El cadáver este no tiene nada? Sí, ahí estoy. Sí, hay un montón de cigarrillos y demás, eh. Ya está, ya abierta la puerta. Sí, tiene un montón de cosas, eh. Hostia, pero... Yo creo que este soy yo, eh. O sea, ¿sopa de verduras eres tú o eres el cadáver? No, es un cadáver, pero era yo, claro. Sí, era yo. O sea, es su cuerpo cuando se murió. Pero yo no puedo lootear a Xocer, por ejemplo, ¿no? Ah, ole. No, a mí no. ¿A Xocer qué eres? ¿Freddy Mercury? Mira, 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 mira. Tío, he enfermao por culpa, quítame los pantalones, tío. Es que me cago en la puta. Si vas desnudo, tío, vas con la pincha al aire, pues... Nah, para hacer la broma, tío. La puta luz, tío. Encender. Ahí. Uf, nevera, nevera, nevera. Vino rosado. ¿Tenéis sabre botellas? Me voy a meter un vino, eh. Me suda la polla. No, yo te hará. Unas fresas. Comer todo. Uh, las fresas. Sandía. ¿Alguien quiere sandía? Comer todo. Comer. Comer todo. Comer todo. ¿Hay alguna forma de ver... Atún enlatado. ¿Cuándo tengo hambre? Gaseosa. Beber todo. ¿Cuándo veo que tengo hambre? ¿Alguna forma de bebé? Cuando te aparece arriba a la derecha, Xocer. Yo tengo dolor leve porque The Cube me ha pegado. Mentira, mentira. Me voy a quitar el vendaje, tío. The Cube. Se ha caído un suelo sin querer. Está hablando de que le han agredido cuando me ha reventado a mí nada más. ¡Ay, coño! Me he puesto tela sucia. Sí, eso lo he visto ayer. También es verdad. Vale, me quito la tela sucia. Cuenco vacío. Y me pongo retales de tela. Está rentando la puerta. Sí, está rentando la puerta. Sí. Me da cuenta yo también. No te comas todo, gordo. Soy una vaca. Me como todo, tío. Me la pela. La focus ha muerto. Pinzas. ¿Cómo lo ves? ¿Es la que ha muerto Focus? Abajo, la izquierda. Vale. Creo que el zombie está dentro de la casa, hijos de puta, ¿eh? No, no. Está aquí fuera. Está aquí. Que no lo veo, cabrón. Está aquí, está aquí. Voy a hacer caca, por favor. Respeta, ¿vale? Vas a hacer caca. A ver. Respeta, tío. ¡Uh, pero Axel, por favor! ¡Que está arriba, coño! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Has visto cómo cae? ¡Amigos, ayuda! ¡Amigos, ayuda! ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¡Pégale a Susy! ¡Pégale a Susy! ¡Pégale a Susy! ¡Coma! ¡Estaba encerrado a Susy! Era la señora. Mira que lo sabía. Me ha mordido. ¡No! ¡No, TheCube, tío! De casa en paz, TheCube. Hay que ejecutar a TheCube. Yo voy a dormir un rostro, tío. No, no, estoy bien. Estoy bien. No me voy a convertir en Susy. Estoy bien, no os preocupéis. Si te ha mordido, sí, TheCube. Revista, reloj despertador. Sí, pero un sangrado leve y un rasguño. O sea, estoy bien. María, falta un reloj para saber la hora. Estoy bien. Tranquilos. ¿Quién le ha quitado los calentines sin hacer vendas? Me he puesto su falda, eh. Por cierto. Te queda muy bien. A ver, a ver. Laca. Mira, la laca de la señora. Sabana, toalla. Vale, recordad cambiarlos los vendajes, eh. Lavar a ti mismo. ¿El qué? Ah, me puedo lavar a mí mismo. Cambiaron los vendajes. Si os vendáis una vez, cambiarlo porque se infecta y demás. Tienes que lavar la ropa también, eh. Habrís que lavar todo. No, de momento estoy bien. Mira, estoy perfecto. Te voy a lavar toda la ropa. Pero hay que secarla. Yo me estoy lavando la cara, tío. Hombre, si encendéis la ropa sería la polla, eh. A ver. Es que no sé qué se puede encender. Claro. Lavar. Camiseta. Ah, mira, me puedo lavar prenda a prenda. Hombre, voy a lavar los pantalones, ¿no? Lavar. Pero estás lavando en el váter. Yo lavo en el váter, ¿qué pasa? Acabo de cagar a Xotera ahí antes, eh. Ten cuidado. Ya he cagado antes, ahí. Mira los pantalones. Han quedado… He quitado todas las manchas, tío. Vale. Me han dicho que hay que poner una opción para que los zombies se te marquen con un contorno para a la hora de pegar cuerpo a cuerpo. Sí. Os lo digo si queréis. Dímelo. Lo tenéis puestos. Lo tengo. Vale. A ver. ¿Qué nociones? Con balta, con balta, con balta, con balta. ¿Me escucháis? Sí. ¿Me escucháis? Sí. Vale, en pantalla, os vais a… Cursor. Cursor. Y en contorno de objetivos ponéis cualquier arma. Vale. Y ya está. Oye, ¿y el menú se puede hacer más grande, tío? Sí. Abajo a la derecha te aparece una flechita y lo puedes ahí expandir. ¿Lo ves? Es que la letra la tengo muy pequeñita. No, lo único que puedes hacer es abrir el menú más grande y tal. Ah, vale, vale, vale. Volver. A ver. Vale, yo creo que ya he activado la opción de… Letra, fuente. Ah, sí que puede ser también, lo creo, ¿eh? Sí, opciones. Hay un montón de cosas aquí. Interfaz, tamaño del icono del contenedor. Creo que a lo mejor se sube ese mediano. Interfaz. Tamaño del icono contenedor. Grande. Aplicar. Y abajo te aparece fuentes y puedes subirlo también. Te pone tamaño de la fuente y puedes subirlo. A mediano, grande… Vale, vale. Sí que se puede. Font sites. Sí. F. Vale, entonces sería tamaño de la fuente del menú grande. Tamaño de la fuente del inventario. Mediano, imagino. Así. A ver ahora. Ah, bueno, igual hay que reiniciar, ¿no? Me da a mí que sí. Estoy ansioso, ¿eh? A lo mejor hay que reiniciar, sí. Me da a mí que hay que meter un reiniciar. ¿Por qué os escucho y no os veo? Estamos aquí, Fokus. Está como un zombi. Tío, no me libro de Fokus ni en un puto apocalipsis, tío. Oye, ¿y ese tupecito que me llevas? Bueno, Fokus, toma. Vásele. ¿Pero qué haces, delgacío? ¡Hombre! Es la bienvenida. Te vamos la bienvenida. Lo ha batao. ¿Qué ha pasao? ¡Motamadre, coño! ¿Quién ha muerto? ¡Motó a Fokus, tío! Lo has desangrao ahora, lo has desangrao. A ver, es la bienvenida. Todo el mundo hemos sufrido esto. Pero lo peor es que te me ha metido una hostia mía. Escúchame, The Cube. Estás sangrando, ¿eh? Se va a morir. Eso te lo debía, The Cube, por lo que me has hecho antes. Y tú lo sabes. Guardemos las llaves. Hostia, bueno, si estamos en paz. ¡Guardemos las llaves! ¡Hostia, tenía un pan! Lo ha rebeñado tú. Perfecto. Y botella con agua... ...verter en... ...botella de agua vacía. Toma, Goy. ¡Oh, este juego es Dios! Llevo panties transparentes ahora mismo. Guardemos las llaves, por favor. Le voy a quitar los calzoncillos a Fokus para vendarme, ¿eh? ¡Qué feo! Póntelos... ¿En serio no había otra cosa para vendarte que tiene que ser con los calzoncillos de un pobre cuervo, tío? No queda otra. Es lo que hay. Oye, tío, nos hace de día en este puto juego, coño. ¿Quién hay ahí afuera? Afuera, creo, ¿no? No peta, ¿eh? ¿Quién es? Soy yo, Pato. Hombre, Pato, ¿qué tal estás? A ver. Y mantado me lo ha liado, tío. Y mantado me lo ha liado, tío. ¿Por qué? Hombre, lo raro es que no te lo líe. No te lo líe. ¿Tú qué haces tosiendo, hijo de puta? Estoy enfermo, tío. ¡Cuidado, cuidado! Uh, veo borroso, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estoy bien, que no estoy infectado. No, no, te vas a morir. Confía en mí, Xocer, por favor. No me abandones. ¿Estás infectado? No, 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 estoy bien. Veo borroso, pero estoy bien. Hombre, si ves borroso, no es buena señal, ¿eh? Oye, vamos a pillar un coche. Vamos a investigar, tío. Necesitamos que Jackie lo ganzúe. Pero que Jackie es un ladrón de mierda. ¿No sabe abrir un puto coche? Jackie, abre un puto coche, tío. Que los tengo abiertos. Lo que pasa es que no es gasolina. Ah... Vale, vénse por aquí, vénse por aquí. Vamos a la puente de ambos. La otra punta de la ciudad. ¿Ves, policía? ¿Por qué vas de policía, 8? Sí, soy policía. Sí, bueno, no me toques los huevos, ¿eh? Soy policía. Oye, ¿tienes gasolina, 8? ¿Quieres qué? Eh, no, no tengo nada. No, no, pero no le... ¡Pato, pato! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué lo revienta? ¡Batazo, batazo, policía, batazo! ¡No te de los cojones a mí, eh! Ha tomado por culo. ¡No, no! ¡No! ¡Han matado a 8! Bueno, han matado a todos. ¡Cigarros, 20! ¡No, no! ¡Tengo 77 cigarros! ¡Me voy a fumar uno, tío! ¡Me la me laís, tío! ¡Yo no sé fumar! ¡Soy un estanco, tío! ¡Me faltan mecheros! Yo tengo cerillas. ¿Te las has sacado? De un cadáver. Comparte, comparte, comparte. No. A ver. Mira, puedo comer de un pan la mitad o un cuarto. Todo. ¿Dónde estaba el coche de antes, Jacky? ¿Lo intentaste abrir? El coche de Auron. Sí, está abierto, lo que pasa es que no hay gasolina. Vale. ¿Y no podemos quitarle gasofa a este coche o algo? Mira, la llave. No tengo ni idea. Llave de Lorena. Lorena Cote. ¿Quién es Lorena Cote? ¿Esto qué es? Ah, el zombi. El zombi puede ser, tío. Bueno, pues aquí, tranquilito. De chill. Vamos a buscar un mechero. Vamos a otra casa, tío. A buscar un mechero. Venga. Vamos a buscar un mecherito, tío. Venga, misión de hoy, un mechero. Hay que empezar por algún lugar. Cuidado, eh. Vamos a limpiar. Tiene que ser algún tipo de supermercado. ¿Esto es el hospital o qué es esto? Medical. Sí, tiene que ser el hospital, entonces. Vamos a matar a este. Podemos abrir. Cuidado, eh. Ya aquí. Que lo abro, que lo abro. Voy a tirar cosas. ¡Coño, señora! Por aquí, por aquí. Por aquí. Soltar. 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 Vale. Mantemos la E y entramos, Sauros. Un momento, un momento, que le doy a Tomás por culo, señora. Soltar. Abro la puerta. Vale, aquí tienen que haber medicina y demás, eh. Va a curarme a mí, lo he infectado. Cuidado, que viene una señora. Cuidado, cuidado. Viene un pibe ahí. A ver, por favor, ¿quién le pasa? Cuidado, a la Deekyub. No, no, no. ¿Quién ha aquí? Alguien se ha llevado un bocado, que lo flipas. Deekyub está muerto ya, eh. No, no, yo estoy bien. ¿Qué dices? Pero se hemos… ¡Pero qué! ¡La señora, la señora! ¡Que entra! Madre mía, que ponemos todos aquí terriblemente. ¡Yo os protejo! ¿Qué va a proteger? Fepillo de dientes… Deekyub está muerto, ¿no? No, no, yo me estoy vendando. Estoy de puta madre. ¿Qué dices? A ver, chequeo médico. De puta madre… ¿Para qué quieres una grapadora, tío? ¿Para qué quieres una grapadora? No me cheques, medicalmente. Para algo servirá. Para algo servirá. Coño, micro, coño. Tío, tío. Aquí hay cosas, eh. No, no, es que vienes, tío. Analgésicos. Esto creo que es bueno, eh. Portaagujas… Yo necesito uno, eh. Necesito uno, que estoy resfriado. Desinfectante. Aguja de sutura. Seguramente sea importante, eh. Pero bueno, para el primer día… Sí, sí, llévatela, llévatela. Coño, me he asustado. Eh, si tenéis un paracetamol, dejádmelo, porfa. ¿Puedo dormir aquí? Analgésico o algo. Hostia, estoy durmiendo en la camilla, me la pela. ¿Cómo? Te veo de pie, eh. Estoy durmiendo. Hostia. Sí, pues, o sea, corre porque te voy a comer. Que no puedo, ¿cómo me despierto? ¿Cómo me despierto? Ayuda. Defenderle, cabrones, defenderle. Corre. ¡Ah! La que me habéis dado, me cago en vuestra puta madre. Cuidado. Cuidado. Mira. ¿Qué me han dado? Dios mío. Ahí está. Cuidado a esto, eh. Un momento, que me cambio los vendajes. Mamá. La que te han dado. Vendajes retales. No, estoy bien, estoy bien. Me estoy curando, estoy bien. Perfecto, perfecto. Venga. Ahí se levanta. Y aquí. No, me lo has pegado a mí. Oh, joder. No, no, no te he dado, no te he dado, no te he dado, eh. No te he dado. ¿Pero por alrededor? Que no, que no, coño, que lo tengo yo. No, el alrededor está limpio, tío. ¿Qué tengo? Malestar. Algo no va bien. Formal. Que soy yo, cabrón. ¿Quién eres tú? No te conozco, ¿quién eres? Pero que esto no es tortilla, Lan, cállate. ¡Quieto! ¡Me cago en ti puta madre! ¡He matado a mi esposa, he matado a mi hijo! Que se joda. Oye, pero ¿qué haces con pistola ya, cabrón? ¿Qué va con...? Eh, Focus. Focus, alguien está sangrando aquí, eh. Oye, podríamos matar a Zorman y quitarle la pistola, eh. Somos tres, Zorman. Tienes todas las de perder, eh. Sí, pero por favor, portanos bien. Soy buena gente. Ayúdanos, Zorman. ¡Va, va, va, va! Zorman, no. ¿Me acabas de pegar? ¡A por la pistola! ¡A por la pistola! ¡Pero que no le... ¡Que nos va a matar! ¡Que no! ¡No sé por aquí! Zorman, mechero... ¡No, no! ¡A mí no me dispare! ¡Yo no te estoy haciendo nada! A ti no te dispare. ¡Es Focus, eh! ¡Zorman, es Focus! ¡Mata Focus! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Zorman, mátalo. ¡Ay, qué bonito! ¡Que he venido yo! ¡No, que lo mata, eh! ¡Vámonos, mátalo! ¡Mátalo! ¡Te va a matar él a ti, eh! ¡Te va a matar él a ti! ¡Es tu vida o la suya, Zorman! ¡Es tu vida o la suya! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Vamos a lutear por culo, eh! ¡Anda, que lo que lleva una grapadora! ¿Pero este tío es pobre o qué? ¡Ah, no! ¡Llevo un pan! ¡Me lo llevo! ¡Qué cabrón, Focus! ¡Llevaba dragas, Zorman! ¡Unos boxers! ¡Me los llevo también! Me parece bien. Oye, ¿tenéis alguna duda? He venido aquí a solucionar las dudas. ¿Tienes mechero? No, no tengo mechero. ¡Joder, Zorman, tío! ¡De verdad! ¿Qué te has hecho fumador, no, tío? Anda, que me tienes contento. A ver, mira. Necesitamos mechero. ¿Cómo conseguimos, Zorman? ¡Tengo ferillas! ¡Pero se me van a acabar, tío! En las guanteras de los coches se suelen contar. En las casas también, pero menos. ¿Y cómo se abre la guantera? Y ya está. Y abre la guantera. Vale. A ver, ¿qué más debemos aprender? Zorman, darnos una masterclass. De lo... Vale, pues lo importante. Sí. Lo importante es, al principio, tener comida. Bueno, lo más importante es tener una mochila. Yo he pillado esta, que es un poco mierda, pero bueno. Eso va a ayudar a tener mucho peso. Un zombie la tenía, le maté y la pillé. O sea, una mochila, ¿no? Sí. Eso es súper importante. Después, el abrelatas para poder abrir la comida. También es súper importante. Se lo encuentras casi en cualquier casa. Ok. Te equipas con cuatro o cinco latas de comida para estar resguardado en el principio. Y el centro médico que la habéis luteado está bien para vendaros, buenas vendas. Sobre todo desinfectante, que se infecta muy fácilmente las heridas. Vale. Y poco más. Y ya después es buscar la casa y ya ponerte a subir atributos, subirte ya lo que quieras. Carpintería, hacerte el huerto, etc. O sea, por ejemplo, para construir y tal necesito habilidades, ¿no? Correcto. Por ejemplo, carpintería. La carpintería se hace desmontando cosas de madera. Vale. ¿Y cómo desmontas algo? En plan... Creo que necesitas un martillo o algo así, ¿verdad? Correcto. Para desmontar la valla, por ejemplo, necesitas un martillo y una sierra. Si tú le das al botón derecho, te sale desmontar. Ah, mira, te lo pone. Y te pone lo que necesitas. Por ejemplo, para desmontar esto necesito un martillo y sierra, ¿no? Correcto. O sierra o sierra del jardín. Y, por ejemplo, martillos y tal, ¿dónde se suelen encontrar? ¿Ves que hay un montón de casas que tienen como unos cuartillos fuera de la casa? Sí, típico habitación de herramientas, ¿no? En el jardín. Exacto. Pues ahí suele haber sierras y suele haber martillos y cosas de herramientas. Vale. Estás sangrando, ¿eh, Forman? Me preocupas. Yo solamente quiero deciros... Dime. En el mapa hay como un montón de casas de un montón de colores. ¿Qué son los distintos colores de las casas? Los naranjas son casas. Los verdes suelen ser tiendas, en plan de alimentación, de todo el rollo. Los rosas creo que es más tirando a cosas de medicina, de tal, sí, de... Lo azul creo que eran como locales de... Lo azul normalmente no sirve para nada, pero también te puedes encontrar que la comisaría es azul. ¿Pero qué está pasando ahí? Azules, ¿no? ¡Se nos muere la Xocer! ¿Dónde estáis? Aquí, aquí. ¿Qué pasa? Ah, la Xocer se ha muerto. Necesitamos... ¿Cómo que se ha muerto? ¿Pero quién la ha matado? ¿A Xocer? Sí, está por ahí y es medio reventado. Los zombies... No puedo. A ver, es que tengo aquí somníferos y demás, pero es que no sé... Le estás pidiendo ayuda a Zorman que va... Mira cómo está dejando el suelo. Sí, sí. Zorman, te vendo, te vendo, Zorman. No puedo vivir en un mundo sin Xocer. ¡Coño, que viene mi prima! No puedo vivir en un mundo sin Xocer. ¡Ay, que me ha mordido la hijaputa, creo! Estoy cavando su tumba, ¿vale, chicos? Traerlo para acá, a la Xocer. ¿Cómo se empuja, tío? Adiós, amigos. Recordadme como un héroe. ¿Cómo? ¡Que se ha matado! ¡Que se ha matado! ¡Que se ha matado Zorman! No me ha mordido, eh. Se ha matado Paco. No me ha mordido. Se ha metido un tiro en la cabeza de solo. Se acaba de suicidar Zorman. Sí, sí, sí. ¡Pongamos a lootearlo! A ver. ¡Robadle! Yo os defiendo de mientras, ¿eh? Yo le he pillado la mochila. Pillan las balas y la pipa. Pantalón corto militar. Pero bueno, pero este, tío. ¡Guau! ¿Axocer? Este, tío. ¿Dónde estás, Axo? ¿Y esto? ¡Hola! Vale, tienes la casa, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Ojo! ¡Reencuentro! ¡Que me muero, chicos! ¡Me muero! ¿Has palmao, eh? Yo ya he muerto. He muerto y he vuelto. Yo me muero también, ¿eh? Yo me muero también. Y lo peor es que Auro me va a robar los cigarros. ¡Me voy! No, tengo muchos cigarros. Te los voy a dejar en el cadáver. He reivido. Vale, ¿qué tengo? Malestar, dolor, frío, fimosis. Si le das botón derecho a fimosis, te dice que puedes usar las cosas que tienes en el... ¿Y cómo se muera la fimosis del personaje? Pues la fimosis, pues... Creo que no tiene cura, ¿eh? Estás jodido, ¿eh? La fimosis no tiene cura, creo. ¡Te muero! ¡Me muero! ¡Guay, David! Estás muerto. Adiós, thank you. Pero... Pero, Jackie, ¿qué me estás dando a mí, hijo de puta? No, ya me han mordido tres veces. No, ya estoy muerto. Me cago en vuestra puta madre. GG. Dep, míralo. A ver. A lootear. ¡No, hijo de puta! Que mueren muy rápido, tío. Me voy a poner fumador. ¿Y qué era lo otro? Era... Eh... A ver. Esto equipar... Ojos de gato era importante. Pero ahora me tengo que poner... Sastrería me la voy a quitar. Esto tiene que ir a la espalda. O no. Uf, ¿qué me pongo mal? Lo voy a poner... Esto tiene que ir a la espalda, creo. De dos bordos. Ahí está. Me estoy encontrando súper mal, ¿eh? Tengo... Es que te vas a morir. Te vas a morir. Estoy apenado. Tengo un resfriado horrible. Estoy estresado. Tengo lesiones severas. Tengo dolor. Tengo una carga muy pesada. Tengo hipotermia. Y tengo escala por culo. Es solo para probar, ¿eh? Que vas a morir. Oye, Fernando, ¿cómo has encontrado un bate ya tan rápido? El bate lo tenía ya aquí. Esto. Buenas tardes. Mira, Miguel. Siempre salgo en el mismo sitio. ¡Pato, tío! He muerto, he muerto, he muerto, tío. No, yo también. He muerto, tío. A ver, rasgártela todo. Me cago en la puta otra vez. Bueno, hoy es día de prueba. Mañana hacemos wipe. Reiniciaremos el mapa, ¿eh? Oye, pero... Joder, tío. Mi tabaco, tío. Yo tengo tabaco. Voy, voy. Es que soy fumador, tío. Pero eso es lo bueno. Soy fumador, tío. Leer, leer, leer. A ver. Ah, mira, cerillas. Grande. Y cigarrillos. Perfecto. ¿Dónde caes? En el jardín. ¿Dónde he muerto? En el mismo sitio. Y aquí hay otra llave de tubo, ¿eh? Sí, pero yo creo que con dos ya voy bien, ¿eh? Mira mi cadáver, tío. Este era yo. Toma, toma y toma y toma y toma y toma y toma y toma. Mi anillo, tío, vestir. Mi anillo, tío. Tú, 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 tú. Vale. Tú, 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 tá. Y lo de color, tío, que son casas también. Atún enlatado. ¿El qué? ¿El qué? Cóctel de frutas. Escalpelo. Hostia, todo lo que tiene este, chaval. Buah. Espérate. A ver. Esto me lo pongo. Eh, llavero, espagueti. Ojo, las tijeras yo creo que pueden ser interesantes, ¿eh? Chile enlatado. Sabéis que estoy robando a un amigo, ¿no? ¿Quién es? Pues, no. Vale, Pato, dame todo lo que tengas. Es de Q, creo. Pato. No, hombre, no. A mí también me habéis robado, ¿eh? Pato. Pato, dame todo lo que tengas, venga. Yo tenía unos pendientes guapísimos. Alguien me los ha quitado, ¿eh? La verdad que están muy guapos. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí te mueres por todo. Me acabo de tropezar. Ocho. Y estoy sangrando. Ocho. Es increíble, tío. Va a ser duro este juego, ¿eh? Soy un león S, Kennedy. Yo me lo voy a echar, pero de verdad. A ver, Ocho, te voy a atender. Está racuñado, no me pasa nada. Sí, es que me... Mira, mira, aquí corres. No, pero no te voy a dar. ¡Ahí va! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¿Qué haces? ¡Que te vas a matar! Pero por qué. Te juro que te puedo dar. No, me jodas. Mira, me he hecho racuño. Y ya por eso te... Vale, vale. Te sale herida. Sí, sí, sí. Tengo herida la mía, ¿verdad? Joder. Y dolor leve. Nada, que vamos a palmar, pero una barbaridad. Una barbaridad. Oye, voy a ver eso rosa en el mapa, a ver qué es. Ah, vale, si esto es... Veniros un segundito. Sí. Vale, vale. Veniros un segundito. Os voy a dar el tip de vuestra vida. A ver. No he sido haber dado cuenta que a veces cuando... Cúrame, cúrame. Forma, cúrame. Hola, hola, de curo. Hola, de curo. Que cuando estáis señalando al zombie, no sale un contorno verde. Ok. Vale, dadle un segundito a escape y dadle opciones. Ah, creo que esto es lo que me ha dado. ¿Sí? Mira lo que tengo ahora. ¿Y ahora qué? Tomadísimo, eh. En pantalla tiene que salir algo como contorno. Ah, y hay que poner cualquier arma, ¿verdad? Correcto. Sí, nos lo ha dicho de Q antes. Ah, vale. Ah, contorno de objetivos. No lo ha dicho de Q. Sí, contorno de objetivos, cualquier arma. Hostia, te estás cargando el muro, ¿no? Exactamente. Me da que ahora entera la valla. Eso hace que cuando señalas a un zombie cuando vas a atacar, con un arma cuerpo a cuerpo, cuando estás apuntándolo bien, salen contorno verde. Si no salen contorno verde, es que no le estás apuntando. Entonces no le vas a dar, ¿vale? Vale. Vale. Vale, y con vosotros no funciona. Sí, sí, sí que funciona. Guau, aquí hay un montón de casas, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Sí, sí, está. Eh, coche, coche. Hay un coche. Léelo en anuncio. ¿Quién tiene coche? ¿Quién va a ser? ¡Pérate! Alguien se queda sin sitio. No seré yo. ¡Eh! ¿No puede maestero? ¡Abre! Hoy es de prueba. Dale, la prueba, la prueba. ¡Vamos, dentro! ¡Vamos! No. Sí, te queda un sitio. Se ha quedado a Pato. Atrás, atrás. Pato, a la E, a la E. Adiós, Pato. Adiós, Pato. Adiós, Pato, adiós. Estás corriendo, va a entrar a la muerte. ¿Matamos a Pato? ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡No lo veo! ¡Pato! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! Pato, broma. ¿Os queréis montar vosotros? Yo me bajo. Pato, ¿te quieres montar? No, no. Pero qué... Pero qué... Ah, no, claro, está lleno. ¡Ahora venimos, Pato! A una vuelta por el barrio. No va a durar mucho el coche, igualmente. Tiene un cuchillo en la espalda. Coche de mierda, eh, Zorman. Es el primero que he encontrado, tío. AXOCER, que pone todos los coches hechos una mierda. ¡Usted, pero corre, eh! Por encima. Sí, 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 sí. Dale, 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 dale. No, pero... ¡Oh, Dios! Pero, Zorman... Ya no, ya no, ya no corre. ¿Qué ha pasado? Que estaba mirando el mapa. ¿Os ha gustado el viaje? Ya no corre. ¡Uy! Pero, oye, esa hostia, Zorman. Es que no gira el coche de mierda, tío. Pero acelera, acelera, Zorman. Ya no corre, ya no corre. Pedazo de mapa, eh. Lo del mapa es una cosa. Lo del mapa es una cosa. No nos terminamos el mapa este. ¡Qué va! ¿Qué haces? ¡Bajaron! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bajaron! ¡Eres un gilipollas! Mira, mira, una casita. ¡Cuidado, cuidado, chumbo! ¡Uy, se te cae la salma! Tu principal causa de muerte va a ser esa, lo sabes, ¿no? ¿Qué? ¡Se te caen las salmas! No puedo creer, tío. Aquí, aquí, aquí. A tomar por culo. ¡Ale, hop! ¡Amos para adentro! ¡Qué fácil es encontrar casa, tío! A ver qué hay en la nevera. ¡Eso no va mal! ¡Zumo de banana! ¡Beber! ¡Buenísimo! Zorman, ¿podés lavar los platos? A ver. Eh, sí, lavar los platos. Mata al zombie que se acaba de colar de mientras. ¿Dónde? ¡Eso yo, eso yo! ¡Ah, valación! ¡No, no! Aquí se acaba de colar el zombie en el lavabo. ¡Lo mato fuera! ¡Hostia, que sí, que se ha colado! ¡Que sí, que es verdad, que se ha colado! ¿Pero dónde? ¡Aquí, aquí! ¡Que me mata, que me mata! ¡Coño, un zombie con mochila! ¡Suuu! ¡Pa' ti, pa' ti! ¡Bolsa de lona! ¡Suuu! ¡Me la llevo! ¡Ay, no me la ha llevado, creo! Espera, que se ha colado otro. ¡Puta! ¡Un momento, por favor, estoy intentando! Voy a hacer esto de leer. ¡Collo! ¡A ver! ¡Puta! Vale. ¡Bolsa de lona! Vale, estoy recargando, estoy recargando. ¡Azarma, que le ha abierto la puerta! ¡Azarma! ¡Ay! ¡Hostia, ese rifle! ¡Toma! ¿Pero qué está pasando en nuestra casa, amigol? ¡Hay que irse de aquí! ¡No hayas fiesta, eh! ¡No hayas fiesta! ¡Gente, cuidado, que os muerden! ¡Toma! ¡No! ¡Me mire! ¡Me he tropezado! ¡No! ¡Me se han mordido, tío! Es que sí. ¡Vámonos de aquí, vámonos, vámonos! ¡Híros, híros! ¡Híros, chumataca a todos! ¡No, no, no! ¡Pero salid de la casa! ¡Corre, salta! ¡Te da mierda de rifle, tú! ¡Gire! ¡Ah! El suelo es mi enemigo, eh. Te comió. Esto va a ser una cadastrofe, tío. Aquí te mata cualquier cosa, tío. Se te puede encasquillar. Si se te encasquilla, dale a la X. ¡No! ¡No dispades, eh! ¡Que se encasquille de todas las armas! ¡Que se encasquilla el rifle, tío! ¡No puedo creer! A ver, vamos a limpiar. Con la llave de tubo, va. ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Te doy a ningún zombi, tú! ¡No te va ahí! Ahí, luchando, luchando, peleando. Cuidado con lo… ¿Eh? ¿Me ha mordido? No. ¡Ay! Esto es muy complicado. Toma, toma. Cuidado, Focus. Cuidado, por Dios. Sí, 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 sí. ¡Ah! Madre mía. Escúchame. ¡Mátalos, matalos! ¡Qué estoy haciendo aquí! ¡Pero que hay 500! ¡No, no, 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 no! Vámonos. Esto no se puede. Son 500, tío. A ver. Si de uno en uno. Cuidado. ¿Te lo ha matado alguno? Dale, dale, dale. Pues sí, he matado más que tú. Eso seguro, eh. Otro fuera. Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. Empujón, empujón, toma, empujón. Vale, vale. Buena limpieza estamos haciendo, eh. Nada, estamos mamadísimos. Bueno, bueno. A ver, viene bien matar para aprender. Pendientes de oro, vestir. Yo soy coqueta. Dios, cómo voy. Estoy guapísima. Espaguetis boloñesa. Sí, eso se puede cocinar. A no ser que esté en una lata, que entonces ya están precocinados. Pantalo. ¿Dónde estás? ¡Axocer, axocer! Pero voy a rasgar un poco de tela. Reloj. ¿Tenía reloj? ¿Dónde, amigo? Reloj. Reloj de pulsera. Colocar ítem. Matad a este, matad a este. Practicad mucho el matar zombies porque es importante. Mira, hay un truco. Mirad, mirad lo que hago. Lo empujo, lo empujo, lo empujo hasta que se caiga. Vale. Y una vez en el suelo, lo pateo. A ver, reloj. ¿Dónde está el reloj? ¿Con cuál es pateado? ¿Está el reloj? No lo he pillado, tío. Con el espacio. A ver, reloj de pulsera. Equipar primaria. Prueba, prueba tú. Vale, ya tengo reloj. Espacio, espacio. ¿Son las 12 del mediodía o las 12 de la noche? Pues... Teniendo en cuenta que es por la noche, supongo que será por la noche. ¿Y ahora algo así? Perfecto. Axel, ¿estás por ahí? Este vendaje me lo quito y me pongo uno limpio. Le voy pillando poco a poco, poco a poco. Hoy es día de esto, de aprender. Va a venir aquí... ¡Tanizen, cuidao! ¡Tanizen, tanizen! ¡Te acabo de meter una puñalada! Este está bien comido, eh. ¿Qué pasa, hijos de puta? A ver, cubridme, que me voy a poner... A ver... ¿Qué está al lado, tío? No te buras loco disparando, escúchame. Axel, ser. Vale, vale, vale. Pero cuando tienes fetales de tela... Bolsa de lona. Equipar en la espalda. Cuanto más tiempo dejas pulsado el botón de apuntar... Y esto es la bolsa. No, espectacular. Mira, mira ahora como voy a dar. ¡Mamao! Nada, juegardo. ¿Y este coche? A ver. Vale, y si hago así... Y así... Esto es la guantera. Pero no hay nada en el coche. Y a veces en la guantera están las llaves del vehículo. Me lo dijo... Creo que me lo dijo Axocer esto. ¿Vale? ¡Ojo! Nada, espectacular, ¿eh? Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. ¿Y tú por qué me has disfrazado de Jesucristo? Porque lo soy, Tanizen. A ver... ¡Eh! ¡La manita! ¡La manita! A ver si eres Jesucristo, de verdad. ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! Ah, no me ha hecho nada. Estoy muy duro. A ver, a pelear. ¡Ay! ¡Me acaba de morder la muhija de puta! ¡Qué difícil es este juego! Un momento que... Necesito ayuda, me acaba de morder un zombi. A ver. ¿Hola? Un momento, que me acaba de morder un zombi. No... Sí. Si está mordido, está GG. Que no... La hemorragia. Esto no es nada. Mira. Hemorragia, da igual. Tiene que ver si pone racuño, laceración o mordisco. ¿Laceración qué es? Laceración... Espérate, te voy a chequear. ¿Es bueno? Estoy un poco laceroso. ¡Cuidado! Laceración, por... Cinta... Uy, sierra de jardín. Auro, vente, vente, vente. No tengas miedo. Un momento, que tengo laceración. Mata a ese. Prueba empujándolo y pateándolo en el suelo. Así practicas eso. ¡Hostia, es que corre mucho! Ay, Dios mío. Dale sin miedo, hombre. Es un guerrero. Este no se cae. Ahora. Tengo equilibrio. Vale, acércate un poquito más a su cabeza. Para que el golpe que le das... Vale, tengo que estar cerca de la cabeza. Vale. Eso tiene más posibilidad de matarlo de una. Vale, entonces me acerco a la cabeza. Vale. Ok, poco a poco. Vamos, venid, cobardes. Mira este. Uy. Este ya estaba en el... Vamos. Y ahora... La comida ha hecho estofado. ¿Dónde? ¿Abajo, no? En la casa de la casa. Vale. ¿Qué llevaba ese? ¿Eso qué es? Ah, quieres una nueva. ¿Las dos cosas? Ah, sí, una nueva. ¿Cargador? ¿Las dos cosas? Ah, sí, una nueva. Escúchame, Auro, pero... Ay, cuidado, que viene mi tía. Cuidado. No hay plátano. Nunca me cayó bien. A ver cómo estoy. Joder. Yo estoy hecho una mierda, eh. Voy a acabar con Max Ozer, tío. No, no, no. No, no, igual. A ver, me voy a esconder aquí, tío. Joder, todo sucio. Nada, terrible. Me cago en la verga, tío. Te he hecho una mierda. Joder. Mira, me dice el vecino que quería venir a un de ti. Estoy hecho una mierda, tío. Voy a robar tela, porque si no... Los zombies, los zombies. Rágan la tela de los zombies. Las camisetas. A ver, señora. Vamos. ¿Y a la cerquita? Joder, cómo cuesta. ¡Mórete! Pero no, señora. Auron, quitas muy poco. Eso tiene que ser que estás muy jodido de algo. ¿Verdad que sí? Dime qué cosas tienes a la derecha. Sí, 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 está muy jodido. Voy a hacer piche que yo. ¿Hacer soga que es para suicidarme? No, bueno... Podría ser, pero no, en este caso no. Ah, vale. ¿Cómo? La soga es para irte de un segundo piso o algo haciendo una soga, en plan, como en la cárcel. Es que estoy jodidísimo, Focus. La vida no tiene sentido, tío. Vale, voy a tirar la tela sucia. Este también. No, o lo llevo puesto. Ah, no. Este de la Toto va por culo. ¡Cago en vuestra puta madre! Te ha enganchado. Hay que estar siempre atento, Auron, por Dios. Otro mordisco, tío. Otro mordisco, tío, de verdad. Pero bueno, sigo vivo, tío. Esa es la actitud, como un guerrero. Es duro, eh, esto. Es duro. Hoy porque es todo más caótico, pero mañana nos buscamos una casa. Sí, hoy es para aprender nada más, porque si no mañana... A ver, pasado. A ver qué hay aquí. Totalmente. Dale, hop. Opa. Siempre tener cuidado que no haya cristales en la ventana. ¡Uy, una cereza! Comer. Refresco de cola. Beber. Esto me cura, amigos. ¿Bate de... ¿Qué había ahí? Para curar la comida, muy importante estar fuerte... Perdón, para curar las heridas y la vida, comer mucho. Esa es la clave. Hostia, un puto machete ahí aquí. Me lo llevo. Guau, el machete está bien, eh. Y bate de béisbol con clavos, eh. Este también está muy roto. A ver. ¿Y cómo me equipo el machete? Mira, os he dejado ahí un estofado que he preparado. Está muy rico. Equipar primaria. Está cocinado y os quita infelicidad y cosas así. Lo podéis comer, lo tenéis ahí. Estofado de pan. Dios. ¿Por qué tardo tanto? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy... ¿Lo estoy comiendo o lo estoy cogiendo? Eh, no lo sé. Estás haciendo algo raro. Parece que está como rebujando el suelo. Busca como en el suelo y te tiene que salir el estofado. Lo arrastras a tu inventario o le das a comer, lo que tú quieras. A ver, ahí... ¿Estofado de pan y lata de carne abierta con pasta de tomate? Sí, ese. ¿Coger? Ah, a ver. Pero como que tardo mucho. Bueno, pues nada, paciencia. Mira, Focus también tarda un huevo. Sí, sí, sí. Pero yo estoy comiendo directamente, eh. Yo no. No debería tarda un huevo. De hecho, lo acabo de coger. Vale. Y ahora... ¿Pero qué...? Salsa de tabasco. No, no. Es que lo he cogido yo. Es que creo que lo estaréis cogiendo mal. Si queréis arrastrarlo directamente en vuestro inventario. A ver. Estofado. Vale. Así. No. Vale, ahora... Qué móvil. Ahora, ahora lo habéis cogido. ¿Qué lo ha cogido? Bueno, creo que le ha pillado Focus, ¿no? Sí. Pues cómetelo a mi salud, hijo de puta. A ver. Pero, a ver, no es... No, no. Estofado, aquí está. Comer. Puedes cortar el pan y todo. Nada, que para, no. Ya de juego, tío. Ah, pero puedes soltarlo. Mira, ahí te lo he dejado. Píllalo. A ver. Estofado. Comer la mitad. Porque no soy avaricioso. Así me gusta Auron, compartiendo. Exacto. Soy buena persona. Cómete la otra mitad. Vale. Perfecto. A ver cómo voy de... Bueno, todo sucio, ¿no? Vale. Vendaje sucio. Quitar. Quitar. Me voy a curar, amigo. Lo voy a hacer por vosotros. Ah, vale. Y otra cosa, Auron. Esto también es importante. Sí. El tema de laceración, rascuño y mordida. Sí. Cuando te hacen un rascuño, tienes un 5% de posibilidades de convertirte en zombie. 5%. Con un rascuño ya puedo ser un zombie. Claro, pero el rascuño te lo tiene que haber hecho un zombie. Si te rascuña con una ventana, no pasa nada. Vale. Si te hacen laceración, tienes un 25%. Y si te hacen un mordisco, tienes un 100%. O sea, si tienes un mordisco, ya puede... Ah, mordisco 100% me voy a transformar. Literal, 100%. No hay posibilidades al base. Tema puntería de esto es terrible, ¿eh? Porque hay que subir la puntería. Claro. Si digo que no tengamos puntería, somos una mierda. La puntería se sube matando. Correcto. Con arba de fuego. Joder. Qué follón. ¿Dónde nos hemos metido Focus, tío? Nada, terrible esto. De estar poniendo cubos. Mira dónde estamos ahora, tío. Nada, nada, terrible. Joder, con lo bien que estabas tú haciendo tus murallas de mierda, tío. Ya, sí, la verdad que sí. Sí, mira, ahora qué marrón, tío. Mira qué casa. Bueno, de puta madre. A ver. Quito los cristales. A ver si doy alguno por aquí, a ver si hay algún... Bueno, estaba la puerta abierta, la verdad. No, no hacía falta hacer esto. A ver qué hay aquí. Almohada, falda. No me la voy a poner porque es que es mejor lo que tengo. Ganas no me faltan. Madre mía, cómo voy, de verdad. No estás tan mal, eh. No estás tan mal. Lo que tienes que hacer es correr. Una sopita caliente y... Sí, pero no tengo... Estoy mordido, amigos. Estoy mordido, tío. Toma. Estoy mordido. Te doy una sardina. Te doy en el suelo. Mira qué furgoneta. Está guapa. ¿Dónde? Aquí. A ver si se puede. Está cerrado. Reventa la ventana. Dale a la V y dale a reventar ventana. Yo te protejo. Cuidado, que me viene por detrás. ¿Contra quién pelea? ¿Este? Yo te protejo, no te preocupes. Ah, vale. ¿A la V? Entra en el vehículo. Le das a la V y le das a romper ventana. Ah, romper ventana. Un momento, estoy pensando. No lo tengo claro. A ver. Romper ventana. No la rompo. Igual es porque estoy pegado a la verja, ¿no? A lo mejor... No, no, no. Debería. ¿No te sale cuando le das a la V a romper ventana? Dale con ganas. Te lo juro que le doy, pero mira, me quedo... Pruébalo tú. Prueba tú romper la ventana. A mí no me deja. Si no, ponte por el otro lado. No, no, está buggeado. Está buggeado por la verja, sí. Tenía razón. Pues prueba por ese lado. A ver. Coño, ¿qué he hecho? No, no, ahí estaba viendo la mecánica. Vale. Ahora. Ok. Ahí está. Y ahora sí puedes entrar. Vale. Y ahora puedo ver la guantera. Vendas. Coño. Cigarro, unas cerillas, hay mapas, pañuelos, pero no hay... Han matado a Focus, han matado a Focus. ¿Pero Focus? Focus, tío. La han matado, tío. Ha tomado por culo. Pero Focus dura menos aquí que la hostia, ¿eh? Ya ves. Totalmente. Mira, Auron, vente para acá y dale a la E. ¿Dónde estoy yo? A ver. Que te quejes de irte un rectángulo verde y dale a E. Vale. Y vas a ver todo el tema mecánica. Aquí Tani se enfoca y demás se van a volver locos, tío. ¿Qué es esto? Imagínate las cosas que te pueden hacer, tío. Esto no es ni medio normal, este juego, ¿eh? Esto no es ni medio normal. Motor. La suspensión. Depósito de combustible. El tubo de escape. Dios mío, la de cosas que se pueden hacer, ¿no? Sí, es una puta locura. El coche no te llega a solinar. Mejor en casa, tío. Si cuentas un bidón, lo triunfaríamos. Quédate en casa, tío. Oye, Zorman, ¿debería matarme y volver? A ver. Da igual. O sea, ahora mismo lo que estás haciendo es aprender. Si vas a estar más tranquilo porque estás rayado que eres lento y esas cosas, te puedes matar si quieres. Es que soy lento de cojones, ¿eh? No sé si ir a la casa donde hemos salido y me mato allí. Vale. Creo que era por... Bueno, pero es que... Pero la casa... ¿Está lejos? La casa da igual, es... No, yo he salido por aquí, mira, ven. A ver, venga, te sigo. A ver, pero si te matas no vas a salir en la misma casa, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí. No, 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 no. Uy, está nevando. Yo... Madre mía, ya viene a exociéndome a matar. ¿Pero por qué está nevando? No sé, no sé. Ay, Dios mío. Mi mate, forma, mi mate, ¿dónde está? Es que me han mordido. Pero antes le voy a meter un palazo a Focus. A ver dónde está. Mira, mira, voy hasta Cojo ahora. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? Mira, Focus, mírame la pierna, acércate. No, no tiene nada, no tiene nada. ¿Qué cojones es esto? Mira, mira, la pierna, la pierna a la izquierda. Que era broma. Se estaba secando, se estaba secando. ¿Qué le pasa a la pierna? No, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? No peleéis. ¿Sois amigos? Se la demo, ven para acá. Estoy medio muerto, no puedo caminar. No puedo caminar, amigos. Estoy medio muerto. Vale, esta era la casa, ¿no? No, esta era la otra. Voy a intentar acercarme todo lo que pueda a donde respawneo. O me voy a morir aquí. Voy a hacer que me muerdan por aquí. ¿Vale? A ver si hay algún zombi aquí que me muerda. ¡Noni! 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 ¿Qué pasa, tío? Madre mía, por fin sobrevivo. ¿Pero qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¡Ah! 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 ¡China a tu madre! ¡China a tu puta madre! ¡Carrón! ¡Que me costa mucho sobrevivir! ¡Me caos tu puta madre! ¡Pal parío! ¡Salud! ¿Cómo se matan? ¡Coño, que no me acuerdo! ¡Carrón! ¡Otra victoria más! Así es. ¡Yo moriré! ¡Pero me llevo a alguien por delante! ¡Yo moriré! ¡Pero no va a ser tan fácil, eh! ¡No va a ser tan fácil! Vale, me voy a meter aquí dentro. ¡Hola! ¡Ocho horas, eh! Eh... Pues nada, amigos. Me voy a ver al Madrid. ¡Que quiero verlo!